hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas bueno con btcc ya sabéis que tenéis una recompensa de hasta mil teter para nuevos usuarios pero tenemos algo más interesante tres antes no complementario que es que registras con nosotros con el link que aparece abajo en la descripción del vídeo tenéis 40 teter para hacer trading hoy los podemos reembolsar no 40 teter para hacer trading lógicamente puede reembolsar el beneficio pero ya te haces una cuenta y pruebas directamente con 40 teter en real no un demo ni nada sino 40 teter en real para hacer trading además tienes un montón más de recompensas si quieres lógicamente lo que hacen el caic pues para una recompensa así para otras no nosotros no tenemos el caicero estamos usando simplemente para trading que funciona muy muy bien aquí tenemos una estrategia en gráfico de una hora que nos funciona muy bien funciona bastante bastante bien cogemos el gráfico en heiken así fijaos gráfico heiken así y qué hacemos con este gráfico heiken así pues la estrategia es bastante sencilla lo hemos hecho sobre solana pero la idea es muy simple la idea es vamos la idea es do con gráfico en de una hora y con r6 fijaos r6 está sobrecomprado tenemos velas verdes a la primera vela roja tras la sobrecompra vendemos vendemos hasta donde hasta que se completen todas las velas rojas en este caso la salida la entrada de bajista 183 la salida alcista de 178 es un 2% y hoy y como lo mejor ese 2% bastante sencillo con el caso un nivel de apalancamiento al que quieras nosotros habitualmente usamos un apalancamiento por 4 por 5 si por 4 por 5 por 6 máximo máximo por 10 máximo entonces ese es todo el recorrido en gráfica de una hora mientras esté bajando en una hora como esté subiendo en una hora eso es lo que hacemos vale fijaos movimiento movimiento alcista giro bajista nos ponemos corto durante todas las velas rojas aquí pasa un poco parecido llega a zona sobrecompra gira vale y nos ponemos cortos ok gráfico de una hora gráfico de dos horas luego tenemos otro complementario a este cuál es pues justo el contrario vale el giro alcista en este caso somos bastante más agresivos en el giro alcista que significa que si vemos el rsi por la zona de los 32 33 35 en gráfico de una hora estamos comprando fijaos aquí como prácticamente ha tenido un giro desde el nivel 167 ya están 170 y medio personalmente otro 2% cuánto mantenemos la posición mantenemos la posición mientras tenga velas verdes muy muy fácil mantiene mientras tenga velas verdes entonces lo que vamos es combinando el rsi sobre comprado sobre vendido con los giros del precio siempre somos partidarios en este tipo de movimientos de jugar a favor de tendencia que significa que vamos a buscar más si la tendencia es alcista vamos a buscar los giros largos y si la tendencia es bajista vamos a buscar los giros cortos pero de momento nos va aquí hemos hecho el ejemplo con solana otro valor que también es interesante es tonco y bastante parecido fijaos bastante similar este incluso todavía mejor oye porque dices todavía mejor porque el movimiento es bastante más corto entonces tenemos giro bajista en el rsi giro alcista en el rs y bueno aquí ahora mismo se puede hacer algún tipo de posición alcista verlo aquí vamos a bajar el el apalancamiento a 6 vemos cómo está girando hacia arriba colocamos aquí la orden colocamos aquí la posición a ver que nos deja aquí perfecto eso es tenemos perfecto que tenemos aquí vamos a ver si somos capaces de desentrañar qué pasa hemos visto lo que pasaba tenemos que colocar un valor por encima de 100 vale no tenemos tanto dinero vamos a colocarnos un valor más clásico vamos a ver aquí hay bastantes valores vamos a ver si encontramos vamos a ver si encontramos los más los top por este orden no top mejor vamos a ver por ejemplo tenemos solana hemos xrp vamos a ver xrp a ver cómo está no nos gusta tanto nos quedamos con solana nos quedamos con solana que nos parece bastante más interesante aquí tendríamos el porcentaje nos vamos a todos podemos hacer varios por ejemplo este mismo modelo gráfico de una hora aquí sería vamos a ver este caso a ver si nos deja a ver si nos deja vamos a colocar una vale por 8 este nivel a ver si nos deja que bien vale vamos a bajar esto por 5 lo vamos a comprar aquí vale tenemos perfectamente este es el modelo de precio vamos a entrar aquí con 30.000 le damos a comprar vale fijaos ahora mismo hemos entrado vale hemos entrado este es el gráfico estamos entrando en zona de sobreventa vale donde vamos a colocar la salida pues claramente volvemos a otra vez a máximos vamos a colocar la salida en la zona pues de 0.0079 aquí está 0.0079 vale aquí 209 vale entonces estamos haciendo este modelo fijaos es relativamente sencillo vale es decir tenemos aquí posiciones hemos comprado dejeo vale donde colocaríamos el stop pues el stop lo vamos a colocar exactamente por debajo de los dos ceros seis dos ocho nueve vale pues esto a ver aquí añadir 0.00 0.006 1.0089 vale aquí estarían los dos fijaos tenemos el 0.006 1.0089 por la parte de abajo y por la parte de arriba volver otra vez a máximos este es el modelo bastante interesante y ¿qué tenemos que hacer? pues nada simplemente utilizar el link que tenéis o registráis y 40 teter para hacer trading como lo estamos haciendo apalancamiento en que queráis desde el 1 hasta 50 o el 1 hasta 500 nosotros solemos usar entre 5 y 10 un abrazo y hasta siempre de